a la gente a la verdad para quedarnos con la soledad oye eso ahora estamos aquí ya tú sabes Eso no es nada, para nada. y el primo ya su gasolina dale papá y el primo ya su gasolina eso no es nada para pero ven acá cualquiera se quede cualquiera se quede es una ya, eche el otro, el otro